Que hable, ya, vamos a ver. Bueno, hay un camaroncito que pasa llorando, llorando, y uno le dice... El coctel de camarones no me la cuente, es que es muy bien. Bueno, tengo otro entonces. A ver. Un niño le pregunta a Terminator, hasta que versión de Windows se quedó tu computadora. Hasta la vista, baby. Bueno, está bueno. Dale, dale, dale. No, tú, Ricky, tú, 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 tú. La gente se haucó. Ya, mira. ¿Por qué cuando alguien se muere, la persona es, bueno, enterrada, sin zapatos, o con sandalias, o con zapatillas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque almas de botas no entran al cielo. De bota, bota. Qué feo cuando tiene que explicar el chiste, ¿no? Ay, garota. Ya, ¿por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque los pecaídos se dicen blu, 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 blu. Mata chiste. No. ¿Qué lo peces? Había un chiste que era tan malo, tan malo, que él pegaba los chistes chiquitos. No. No, así no es. Paloma B, pésimo. Hasta para que se termine de afeitar más tarde, ¿ya? Ahí está. Ahí está su cariño. Es su cariño. Es cuando le tiene cariño a alguien. Es su cariño. Aló, aló. ¿Está Conchita? No, estoy con Tarzan. Está bueno. Con cariño. Con cariño. Con cariño. No hay otro, otro. ¿Cómo se dice no estacionar moto en japonés? Ah, gallina moto. Gallina moto. Gallina moto, es un poco vieja esa. Bueno, ¿y qué hacía? No se acuerda. ¿Qué hacía una pina en una farmacia? ¿Una qué? ¿Qué dijo? ¿Una qué? Busca pina. Y en el aeropuerto estaba una señora con su gato. Y ahí aparece uno y dice, araña. Y ella dice, no, gato. Primero acto, un dinosaurio, un dinosaurio, bueno, estaba con... No, yo creo que eso no puede por el horario. Se autorreguló, me parece muy bien eso. Ya, Paloma, vamos. Había una chica que pasaba cantando y llegaba en la casa y decía, y la mamá abre la puerta, hola, vomita, ¿cómo está? Quiero desayunar. Y la mamá... Y la mamá... Y la mamá decía... Y la mamá decía, uy, esa hija así que pasa cantando. Ay, mamá, qué rico está. Y la mamá, el desayuno... Y ella fue, salió a jugar. Oye, regresa. Paloma, por favor. Yo tengo dos. Ah, tú tienes dos. Estaba una señora... ¿Dos qué? Estaba una señora esperando un taxi. Y de repente viene un borracho y dice, vieja fea. Y la vieja dice... Sí, sí, sí. Ya, ya está. El otro entonces, ¿ya? ¡Qué buen chiste! Él sabe todo después. Es un maestro. Era al revés el chiste. No importa. Lo que pasa es que yo... El borracho le decía... Yo copié de la internet así. Sí, tú borracho, sí. No, no, no. ¿Qué le dice? El cero al ocho. A ver si sabe si eres tan bueno. ¿Qué le dice? ¡Qué linda cinturita! Es la forma como lo cuesta. Es la forma. Es la forma. Ya va y se va y se va y se va. ¡Oiga!